Punta Piedra Ahí descendía droga Ahí es Mafia Pero el primero que defendió Todo eso, empezó a sacar algo De los campesinos, fue asesinado Fue un periodiquito ahí de Tulum Y lo mataron ¿Por qué mataron al abogado? Porque consiguió unas Escrituras Unas escrituras Que demostraron Que Punta Piedra El nombre de Punta Piedra Es una punta De una costa Punta Pajaros Ahí está plano, está liso Esos terrenos No son La escritura, no es de ahí Es de Felipe Carrillo Puerto Y agarraron esas escrituras Las trasladaron acá Las escrituraron ahí en Punta Piedra Hicieron un desastre Pero yo, esto es nada más Parte de lo que decías, pero vamos a irnos más atrás Yo quisiera ir al origen Porque ahorita Lo que yo hago ahora es un caos Pero un caos total De que están O sea, ya no sabes de quién comprarle Porque ya le han comprado hasta tres gentes No, mejor dile compras allá Es un desgapapalle Porque compras y recompras Hay como 50 Entonces ya te pueden despojar Si compras agilatarios Te pueden despojar Si compras privado Porque es un caos Es un caos Pero a quién le convienen esos caos Ese caos le conviene Porque hacen Te roban Te roban si estás Este de un lado Y te roban si estás del otro Te tienen amarrado Pero yo quiero ir a los orígenes En el principio En 1973 Se publicó En el diario oficial De la federación 7-3 En el diario oficial De la federación Se publicó Cuáles eran las colindancias Y se dijo Que había unos terrenos nacionales En toda la costa Y esos terrenos nacionales Estaban posicionados Por dos personas Una es Felipe Hernández Coyi Y otro era José Antonio González Avilés Son dos nada más Son dos personajes Que eran dueños De ese Posesionarios Posesionarios De terrenos nacionales Pero en lo publicado En lo que es Hay una especie De análisis previo Por una asesora Y dicen Eso no importa Tú puedes ser De terrenos nacionales Y puedes tener La propiedad Pero Eso se puede invalidar Y ya estamos donando Todos esos terrenos A elegido Estamos donando A elegido Elegido tiene Para que tengas Dice ahí el documento Del diario oficial De la federación Para que tengas salida al mar Que hacer con estos señores Este Colli Y con este Avilés Pues decirles Miren Ustedes Como tenían Alguna propiedad Ahí Pues les vamos A ser ejidatarios Porque los ejidatarios De elegido José María Pino Suárez Son de Tenosique Tabasco Compañeros del Peje Pues a final de cuentas Paisanos Pero esos dos Los integraron En 45 Y con estos dos Se hicieron 47 Les dieron más de 10 mil hectáreas En toda esa zona En todo ese ejido Y quedó Después Viene la historia Y habría que ver La lista de ejidatarios Ahí está la lista En el diario oficial Está toda la lista Son ejidatarios Los dos Ahí está este La zona alegra De ser socio De ese ejido Ya estabas Ahí en el ejido Bueno Pero después Después de Después de lo publicado En el diario oficial De la federación Después El registro público De la propiedad Les da escrituras Después Ya sabiendo Que estaban violentando Toda la ley Y todo Les da escrituras Y de esas escrituras Hacen 13 escrituras más Y de esas 13 escrituras Hacen 66 escrituras más Y hacen un verdadero desastre Donde intervienen Los Garza Saga Intervienen Puros apellidos grandes Del norte Que son ejidatarios Alia No, ya no como ejidatarios Sino como propietarios Pero ya está el relajo ¿Los ejidatarios Se supone que les venden? No, no Fraccionan la tierra O sea, sobre ese El diario oficial De la federación Les da la tierra Hasta el mar Y El registro público De la propiedad Estatal Violando todo Esto Dijo No Yo te doy escrituras Y tenga 13 escrituras Y tú esas 13 Las vendes Y es un desastre Porque ahora está todo Traslapado Está vendido A nivel ejido Y está vendido A nivel Propiedad privada Es un caos Diストac Y está vendido